La va a acompañar a la guitarra Benya Vichuela y os he dicho que sabe hacer todo, sabe tocar la guitarra. Al cajón Paco Pons. Bueno, esta mujer canta ahora con los mejores bailadores y actualmente además es la canta ahora del Madre Nacional. Con todos ustedes, Saray Muñoz. Vamos a hacer unos cientos. Gracias. 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 Gracias.